Con tu mirada que me diste me enamore Y los besos que me dabas me vuelven bien locos Me vuelven bien locos Yo traté pa' ser mejor y tu lo sabes bien Mija déjame amarte no me dejes solo No me dejes solo Y te vas sin decir adiós Me dejas llorando y pensando si va a regresar Y te vas sin decir adiós Me dejas llorando y pensando si va a regresar Me dejas llorando y pensando si va a regresar